Hayan los cuerpos de las 10 personas que iban a bordo del avión que cayó cerca de Moscú, en el cual viajaba el jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozin. El equipo de investigación ruso informó el viernes que también encontraron las cajas negras que registran todas las operaciones de vuelo y los diálogos entre los pilotos. Actualmente se están recogiendo objetos y documentación importantes para determinar todas las circunstancias del accidente aéreo. Se crearán todos los peritajes judiciales necesarios. La investigación verificará minuciosamente todas las versiones posibles de lo ocurrido. Gobiernos occidentales y opositores al presidente ruso Vladimir Putin insinuaron que el Kremlin estaba detrás de la probable muerte del jefe de Wagner. También simpatizantes de Prigozin, quien en junio lideró un motín contra el ejército regular ruso, evocaron esa posibilidad. El Kremlin negó tajantemente esas alegaciones y Putin prometió el jueves una investigación a fondo sobre el caso. Los investigadores rusos no han mencionado hasta el momento ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.